Hola a todos y bienvenidos a Juegos y Pintados, soy Gabriel y hoy os traigo otra noticia pequeña en principio y es que Fantasy Flight Games hace dos días el día 17 de marzo estamos a día 19 en la fecha en la que estoy grabando esto y soy espetardo si es que es la crema de fallas la historia está en que Fantasy Flight Games anunciaba que el primer ciclo del juego de señor de los anillos el juego de cartas que iban a sacar con este re empaquetado nuevo tras el core y las penumbres del bosque viejo iba a ser el ciclo de Agmar despertado es el quinto ciclo de los nueve que hay está justamente en el medio y si viene la noticia pues no sé puede que sea poca chicha que no tenga mucha importancia si analizamos la noticia junto con el análisis que han hecho de los cuatro mazos que en breve veremos nosotros los cuatro mazos de reconstruidos para poder jugar a los diferentes escenarios igual ya nos da pistas de cuáles son los siguientes ciclos que van a salir entonces no me enrollo vamos a pasar al navegador voy a ir enseñándoos la información de la que disponemos ahora vas a tener enlaces de todo lo que voy a hablar en la descripción del vídeo como siempre entonces 17 de marzo como os acabo de comentar se anuncia que el ciclo de Agmar despertado el quinto ciclo se iba a publicar aquí tenéis información sobre el ciclo en sí que es lo que va a ofrecer héroes cartas etcétera porque este ciclo concretamente tiene o ponía añadía el tema de las misiones secundarias y claro lo primero que no podemos plantear es qué precio va a tener este ciclo y en la página española no lo sabemos pero si nos vamos a la página americana ya nos deja bien claro que la caja del ciclo tendrá un precio de 70 dólares y la caja de los héroes es el reempaquetado habitual que está un nuevo reempaquetado perdón que veremos habitualmente tanto en arkham horror como en el señor de los anillos la caja con todas las cartas de héroe 45 euros y la siguiente pregunta que nos vamos a plantear es vale y esto para cuándo porque no lo sabemos en la página española ya os digo que no es información no está vale pues si nos vamos a la página de asmodi eeuu ya nos dice que el pack de héroes está pensado para el 17 de junio de este año y la caja del con la campaña el 22 de julio aproximadamente un mes de diferencia está claro que esto es en eeuu exactamente no sé cuándo saldrá en español pero lo normal es que los tiempos vayan ahí ahí vale de hecho ya tenemos los cuatro packs en inglés los cuatro packs de preconstruidos para poder dar con los cuatro mazos pero construidos perdón de héroes para poder jugar y bueno antes de seguir y hablando de ellos simplemente recordaros que efectivamente el ciclo de angmar en esta página de aquí de la bgg tiene todas las fechas en la que se ha ido publicando cada una de las diferentes expansiones y si os fijáis pues la de angmar nos ocupa justo está por la mitad vamos a hacer la búsqueda que acabaremos aquí antes angmar awakens vale entonces salió en julio de 2015 y por delante tenemos que esto es más cómodo de ver en la página americana que aquí curiosamente sí que lo tenemos ordenado por fecha o sea por fecha de publicación entonces curiosamente se ha elegido este ciclo y se deja de momento si es que ahora le da por cargar y vamos a ver aquí los ciclos de momento el primero de todos que era el del ciclo del bosque negro de momento se queda afuera junto con el de la mina del enano contra las sombras y en la creación del anillo y justamente aquí es donde tenemos el de angmar vale bueno aquí ya tenemos incluso lo nuevo público entonces queda por posteriormente quedarían el cazador de sueños el ciclo de los haradrim el ciclo de eredmice y la venganza de mordor vale una vez dicho esto ya sabemos exactamente dónde está englobado está este ciclo es importante el análisis que han hecho creo yo el análisis que han hecho de los cuatro mazos que se van a publicar estos cuatro mazos que ya se han publicado en eeuu y que para un poco de prisa perdonad y que en españa saldrán el 1 de abril los tenemos aquí así que nos queda un pelín para hasta que lo podamos disfrutar la historia está en que en la página de la visión del palantir página que está en inglés lo siento han publicado ya los buenos los mazos realmente los ponen aquí pero están publicados realmente en la página de rings db.com tenéis ahí con todo lujo de detalle los cuatro mazos los enanos de durin los jinetes de rohan los elfos de lorien y los defensores de gondor entonces aquí en la página está de la visión del palantir alguien ha hecho un análisis aquí simplemente recopía la información sobre las cartas que han salido de estos mazos de dónde las han cogido vale no son cartas no son nos han inventado las cartas no son cartas nuevas entonces han cogido han construido estos mazos cogiendo cartas de diferentes expansiones entonces alguien se ha molestado en buscar todas y cada una de esas cartas y ver cuántas cartas de los cuatro mazos de dónde han salido en total vale entonces si nos fijamos aquí se han cogido un total de 112 cartas y han cogido 11 de las los bosques del bosque del bosque las sombras del bosque negro 17 de la mina del enano 21 contra la sombra 27 la creación del anillo 12 los hara dream otras 12 la venganza de mordor 11 de las sagas del hobbit y sólo una de el cazador de sueños curiosamente no se han cogido cartas ni de esto hace más fácil pitarlo aquí ni de angmar despertado ni del cazador de sueños ni de ered mithrin ni de las sagas de el señor de los anillos vale esto cómo se puede interpretar pues quizá esto nos dé unas una serie de pistas sobre cuáles van perdón cuáles van a ser los ciclos nuevos que van a publicar y aquí es lo explica la verdad es que lo explica muy bien podéis pegar un vistacillo aquí y leer si entendéis inglés lo que nos pone a lograr hacer un resumen pero la historia está en que no tendría mucho sentido sacar quizá los cuatro mazos de héroe y inmediatamente sacarnos ciclos de donde provengan esas cartas porque tendríamos cartas repetidas entonces qué puede significar esto uno lo más normal sería que esto nos dé pistas sobre los siguientes ciclos que van a salir y curiosamente el siguiente que va a salir va a ser a mar despertado vale entonces quizá dado que también no han cogido cartas del buscador o del cazador de sueños ni de ered mithrin esto nos puede dar la pista de que quizá los tres ciclos que van a venir a continuación que van a reempaquetar van a ser estos tres podemos pensar también que de las sagas del señor de los anillos también podría ser aquí hace un análisis dice que hay cartas muy buenas también en todas estas seis cajas que no saben por qué se han cogido y también podría venir motivado porque quizá las puedan reeditar a continuación pero la saga es una cosa un poco aparte de hecho yo con las sagas tengo en fin ojalá las saquen ojalá esto significa que tengan pensado sacarlas y pronto pero recordar que viene la serie del señor de los anillos de en septiembre de amazon prime y que amazon prime adquirió los derechos del señor de los anillos de el hobbit y de los apéndices entonces yo no sé si eso puede chocar con los permisos que pueda tener fantasy flight games yo ojalá yo pienso que quizá los derechos sean todos audiovisuales luego no debería de afectar pero bueno eso está ahí en cualquier caso esto soy sincero tiene toda la pinta de que van por ahí los tiros de que los siguientes ciclos que podemos esperar es el del cazador de sueños y de ered mithrin también otras cosas que nos cuentan aquí es un poco el análisis de cada uno de los mazos lo normal sería que les los elfos del orión la verdad que es un mazo muy 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 competente y el que peor ponen es el de los jinetes de roja vale es el que menos recomiendan ellos y los defensores de gondor consideran que es un buen mazo y el de los enanos no está nada mal aunque para aquellas personas que tengan por supuesto el ciclo de la mina de enano y hola el hobbit en la saga del hobbit o el bosque viejo hay que tener bastantes cartas para montaros un mazo de enanos competente pero como sabréis de momento el bosque viejo no sabe si va ese ciclo de seis cartas sin expansión deluxe no sabemos si van a casi va a acabar saliendo no de hecho otras de las cosas que podría significar vuelvo aquí arriba esto de aquí es que si bien esto puede indicar los cuáles son los ciclos que van a editar a continuación también puede ser que sean los únicos ciclos que se van a editar yo quiero pensar que no yo entiendo que en función de cómo vayan las ventas lo normal es que vayan sacando al menos el material de los ciclos y las sagas yo creo que tiene tiradas seguro bueno cualquier caso ya está no me voy a enrollar más con esto quería dar la noticia y dar las pistas de qué es lo que podemos esperar a continuación sé que hay mucha gente que está esperando material de el señor de los anillos y quiere saber qué es lo que va a salir no da mucha información fantasy fly game así que yo creo que esto son unas buenas pistas para saber qué es lo que podemos recibir en los próximos meses o años nada más espero que os haya gustado el vídeo como siempre es el caso darle un me gusta suscribiros al canal para estar todos los últimos vídeos que subo recordar que tenemos twitter donde publico noticias y todo comentario nada más gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós